Que fue aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de la Conferencia Nacional de Procuradores y es obligatorio para todas las autoridades, para todas las fiscalías, para todas las, digamos, personas que están o han sido involucradas en la investigación de casos o tienen la obligación de actuar en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares. En ese sentido, nosotros hemos visto como una necesidad, junto con el Equipo Mexicano de Antropología Forense, el EMAF, que nos está acompañando en esta actividad y la Federación Internacional de Derechos Humanos, en elaborar esta guía, esta guía que tiene un solo objetivo y es dar a conocer, presentar los diferentes pasos que hay que dar en el marco de las actuaciones de investigación ministerial en materia de la desaparición de personas y cuáles son las obligaciones que tiene la autoridad ministerial para realizar de manera adecuada una investigación. Nosotros desde IDEAS hemos apostado a la pedagogía en términos de establecer documentos de este perfil que nos permitan que las víctimas, especialmente los familiares y algunos funcionarios y funcionarias públicas, tengan la posibilidad de conocer de mejor manera a partir de instrumentos pedagógicos los derechos que les asisten en materia de víctimas, en materia de investigación y eso nos permite entonces favorecer el proceso de empoderamiento individual y de los colectivos y las colectivas que han venido trabajando en la exigencia de justicia. De manera pues que les queremos dar las gracias a esta presentación, vamos a tener en estos momentos las palabras de algunas compañeras y compañeros y personas que han decidido participar con nosotros haciendo algunos comentarios a la guía está con nosotros la maestra Rosario Berber quien es la directora general de jurídica de la Fiscalía Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán quien va a hacer algunas acotaciones en algunos minutos, también la doctora Sol Salgado quien es hasta hace muy pocos días ex comisionada de búsqueda de personas del Estado de México y quien también fue fiscal especializada en el tema de la investigación de la investigación de los colectivos y también el licenciado Dan Jairo García Bautista quien es el vicefiscal encargado de la atención a víctimas en la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Habíamos o hemos invitado a Alan García, quien es oficial de Naciones Unidas de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado, pero tiene algunos problemas en conectarse. Entonces, el programa es el siguiente. Le vamos a dar a la maestra Linda Alexandra Ruiz Urrea, quien es la coordinadora de pedagogía y capacitación en nuestra organización en Ideas, para que ella haga una presentación de no más de 10 minutos, 15 minutos sobre la guía. Y vamos a esperar que se conecte Alan. Vamos a intentar resolver sus problemas y o si no, vamos a darle la palabra a nuestras expertas. Después de todas las personas que están conectadas, les agradecemos mucho. Hay más de 70 personas conectadas. Vamos a tener un espacio de intercambio de dudas, de conversación sobre la guía y el protocolo y vamos a tener el tiempo necesario para que podamos conversar y podamos establecer alguna de las dudas que se tienen. Les agradecemos mucho nuevamente. En nombre de IDEA, les agradecemos a las compañeras expertas, a las compañeras de las fiscalías ponentes de estos temas. Y bueno, le doy la palabra a la maestra Linda. Adelante, maestra, para que hagamos el primer saque, la presentación del documento. Muchas gracias, maestro Juan Carlos, y les doy una bienvenida a todas y todos por acoger la invitación para la presentación de la guía de aplicación del protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. La guía fue un trabajo desarrollado en conjunto con el equipo jurídico de ideas y el equipo mexicano de antropología forense, con el apoyo de la Unión Europea y la FIT. El objetivo como tal que nos establecimos fue desarrollar un documento, una herramienta que fuera de orientación práctica, más accesible, más conocida sobre lo que implica el desarrollo del plan de investigación en estos casos. La intención de ideas, la intención de las organizaciones del EMAF, es que sea una guía de consulta por parte de los familiares, de los colectivos, de las organizaciones y de las autoridades. Permítanme en el momento. Voy a compartirles en una parte cómo sería la estructura de la guía para que la conozcan e igual estará disponible en nuestra página web para su consulta y descarga. La guía está estructurada, quisimos dar un orden dentro del equipo para que fuera más accesible a todas las personas. Está compuesta por 14 puntos, teniendo en cuenta también la densidad que implicaba, el trabajo que implicaba el documento como tal original del protocolo homologado de investigación desarrollado por esfuerzo por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Y el propósito y cómo está estructurada la guía es que todo un conjunto de consideraciones previas que definen todo lo que implica la ley general en materia de desaparición, los artículos como tal desarrollados acerca de que desarrollan la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, se definen términos más accesibles, qué implica el protocolo homologado de investigación, quiénes son las autoridades vinculadas en la implementación del protocolo homologado de investigación, cuáles son las estrategias que comprende el plan de investigación, también por eso como la cantidad de gráficos para que sea un poco más accesible y más fácil de acceso la lectura de este documento. Luego, en el punto número dos, vamos a encontrar lo que comprende lo que son los principios rectores que, como ustedes bien saben, están desarrollados en la ley general, pero aquí, de forma muy específica, algunos de los principios rectores que están comprendidos dentro de la guía, pues está la debida diligencia, el impulso permanente a la búsqueda, la coordinación efectiva, el enfoque diferencial, la perspectiva de género, la participación de los familiares y las personas allegadas. Lo que pretendimos hacer con este documento fue que sintetizara lo que ya está como tal en el documento original y que fuese de lectura más rápida incluso y de mayor comprensión para quien acceda a ella. Luego viene un numeral, el numeral tres del marco jurídico, posteriormente, en el numeral cuatro, definimos, se establecen cuáles son los objetivos que desarrolla el protocolo, el plan de investigación y, como tal, y de identificar cuáles son los objetivos que se deben de establecer las autoridades. Posteriormente, en el numeral número cinco, están desarrollados o contenidos lo que significa, cuál es el alcance del protocolo homologado de investigación, que inicia como tal desde que se conoce la desaparición mediante la denuncia, la noticia o el informe y que finaliza como tal con la solicitud de audiencia inicial ante el juez de control. Posteriormente, en el numeral seis, vamos a encontrar cuáles son las funciones de quienes intervienen en la investigación, quienes intervienen, la gente del Ministerio Público, de forma sintetizada, la policía, el asesor jurídico, los peritos, los psicólogos, las víctimas, la Comisión Nacional y las comisiones locales de búsqueda. En el numeral siete vamos a encontrar cuáles son las políticas de operación, en términos generales, cuáles son las obligaciones específicas de los agentes del Ministerio Público, de la policía y de los peritos. Luego, viene ya como la parte más técnica en cuanto al modelo del proceso de investigación, cuál es el modelo del proceso de investigación desde que se recibe, desde que se conoce la noticia de la desaparición, ya sea mediante denuncia o informe, qué pasos se dan las autoridades, desde que se conoce la denuncia de la desaparición, cuándo hay detenido, cuándo no hay detenido. Y hay una serie de marcadores o de numerales que van indicando como el paso a paso, que como tal realizan las autoridades. ¿Por qué están estos numerales? ¿Cuál es la intención? Bueno, estos numerales están porque cuando termina cada proceso, digamos aquí termina el proceso en el numeral quince, cuando termina cada proceso hay un esquema que viene a resumir todo lo que significa el proceso de recepción, en este caso el proceso de recepción de la noticia de la desaparición. Entonces es más fácil ir viendo el numeral, lo que especifican cada uno, y ya luego revisar cuál es el esquema completo o el esquema general. Posteriormente vienen a desarrollarse etapas, información a la cual se debe de acudir para todo el proceso de investigación. Luego, desarrollado se encuentra, más o menos voy pasando un poco rápido para que ustedes la conozcan, ya van a poder descargarla como tal, todo el tema de las diligencias ministeriales de gabinete y de campo que realizan los policías, que realizan los peritos, qué actividades deben realizar conforme al plan de investigación que se trazan. Posteriormente, se encuentra todo el proceso del encuadramiento del tipo penal, es decir, si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida por particulares. Y en el numeral nueve se desarrolla lo que significa el plan de investigación, como el eje rector de planear, de coordinar, de dirigir la investigación en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Quienes están involucrados en el plan de investigación, cómo participan los familiares, las familias, cuáles son las características de este plan de investigación o los pasos de cuál debe estar integrado un plan de investigación, porque es útil que las familias, los familiares, lo conozcan para sí mismos, requerir de las autoridades el cumplimiento de cada uno de estos elementos que como tal debe integrar un plan de investigación. Posteriormente, el desarrollo de la hipótesis, de los objetivos, de la investigación, todo el cronograma que como tal se deben de trazar las fiscalías en conjunto con su equipo de trabajo para el desarrollo del plan de investigación. Y en el numeral diez, ahora propiamente va a hablar la maestra Rosana Enríquez de este aspecto frente al análisis del contexto. Por último, vamos a encontrar en el numeral once las investigaciones específicas y diferenciadas por sujeto pasivo, es decir, por las características específicas de quien es víctima de la desaparición, si se trata de una mujer, de una niña, de una persona víctima de desaparición por su orientación sexual o identidad de género diversa, si es defensora, defensor de derechos humanos, periodista, migrante, persona adulta mayor, qué características o qué elementos se deben tener en cuenta cuando se trata de este tipo de víctimas. En el numeral doce, igualmente vamos a encontrar cuando se trata del tema de la investigación, de quien comete, ya propiamente es quien comete la desaparición, si se trata de un particular o si se trata de una persona servidora pública. Al final, se van a encontrar la descripción de los delitos que están desarrollados como tal, delitos conexos con la desaparición y como anexo, apuntamos en la guía algunos de los dictámenes o decisiones que han emitido los órganos de tratados de Naciones Unidas como se ha dado el Comité de Derechos Humanos frente a México, en el cual se da un conjunto de recomendaciones para los casos de desaparición, investigación y búsqueda de las personas. Entonces, a grandes rasgos, esta es la estructura de lo que es la guía, el protocolo homologado de investigación para su conocimiento, la cual va a estar disponible en la página web, pero al final vamos a compartir la liga de acceso para que ustedes puedan descargarla y puedan ya como tal poder estudiarla, hacerse preguntas, cuestionamientos, porque igual es una guía que está abierta a permanente modificación y las críticas que se le puedan hacer a ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Linda. Linda, un gusto atender la presentación y también un gusto saludar a nuestro querido colega y amigo, el maestro Alan García, quien ha tenido algunos problemas para entrar, pero ya ha hecho el esfuerzo y ya estamos conectados. Alan es una persona ampliamente conocida en el mundo académico, en el mundo de los derechos humanos y es un aliado desde la Oficina de Naciones Unidas con este tipo de procesos, las organizaciones y las víctimas. También a Roxana ya la saludé, directora del equipo mexicano Antropología Forense y le voy a dar la palabra a Alan para que en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas nos dé un comentario sobre este producto, sobre este texto que tiene la función, como ya dijimos, de hacer más accesible para las familias la información relacionada con la investigación de casos de desaparición. Bienvenido, Alan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y una sincera disculpa por los problemas técnicos para conectarme. Lo bueno es que lo logramos y gracias por todo el apoyo, el respaldo. Decir que para la oficina es un gusto participar el día de hoy en la presentación de la guía. Un cordial saludo a todas las personas que están tanto participando, comentando, familiares de personas desaparecidas y público en general que sigue esta presentación. Felicitar en principio a Ideas, al EMEF, por esta iniciativa que se suma a otras análogas que han venido desarrollando en una línea editorial y de trabajo que desde la oficina conocemos, respaldamos. También saludamos a la Unión Europea por el apoyo a este tipo de iniciativas. Y a mí me gustaría colocar dos niveles de reflexión alrededor de esta jornada de presentación de la guía. ¿Por qué es un acierto el producto que se está lanzando el día de hoy? Yo diría que en México existen una serie de instrumentos tendientes a materializar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades en materia tanto de investigación, búsqueda, atención, protección, reparación a las víctimas de desaparición de personas. Pero también hay que decir que estamos frente a instrumentos que son sofisticados, que son muy técnicos. Instrumentos incluso diría que son en determinadas ocasiones poco conocidos y porque por tanto requieren difundirse, socializarse, que requieren entenderse y apropiarse a través de un lenguaje y alguna caracterización visual sencilla, accesible, comprensible, inteligible y clara, que reduzca la brecha cognitiva y que debe siempre colocarse como un instrumento accesible y utilizable especialmente para las víctimas. Pues son ellas, hay que decirlo, las que deben siempre estar en el centro, las que aguardan las respuestas, pero también las que en muchas ocasiones, las que en muchas ocasiones, mejor dicho, recae tanto la tarea de buscar e investigar en ciertas circunstancias a un altísimo costo para su seguridad, para su tranquilidad, para su salud, incluso para su bienestar. Y en este sentido, la guía que se lanza el día de hoy pues tiene justamente una orientación práctica, una orientación instrumental. Y en esto yo quisiera enfatizar un elemento adicional. México cuenta, como lo hemos dicho desde los organismos internacionales, con un marco normativo, institucional, jurisprudencial, incluso, de un gran potencial. Pero el problema de fondo es la implementación efectiva. y particularmente en esta materia de la investigación penal, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas luego de su visita al país en 2021 y su informe en 2022, señaló claramente que en México la impunidad es tan alta que hace la desaparición de personas el paradigma del crimen perfecto. Sabemos que un delito que no se investiga y que no se sanciona es un delito cuya práctica de alguna u otra forma se permite y se tolera. Por eso es que el propio Comité contra la Desaparición Forzada enfatizó que le preocupa que muchas de estas herramientas existentes disponibles siguen siendo poco conocidas y aplicadas. Esto es, pocos fiscales desarrollan el análisis de contexto o aplican los protocolos de búsqueda e investigación existente. En este sentido la guía ayuda a remontar esta situación de una manera reitero inteligible accesible sencilla práctica instrumental. Pero una guía como esta o incluso el protocolo hay que enfatizarlo no podría aplicarse si no se fortalece el trabajo de las fiscalías tanto de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías locales las cuales deben contar con los recursos humanos técnicos financieros presupuestales materiales multidisciplinarios necesarios para el efectivo desarrollo de sus funciones también fiscalías que cuenten con condiciones dignas que su trabajo se desarrolle bajo la debida protección y seguridad en donde se potencia y favorezca una carrera de profesionalización que dé perdurabilidad en los puestos y que mantenga una profesionalización constante pero también hay que señalar que este protocolo homologado de búsqueda cuya guía se está presentando forma parte de un ecosistema mucho más amplio y en este sentido es indispensable que se emitan las otras herramientas previstas en la ley general aún pendientes pienso por ejemplo en el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas el registro nacional de fosas comunes y de fosas clandestinas el programa nacional de exhumaciones e identificación forense el reglamento mismo de la ley general incluso iría yo más allá que las herramientas ya existentes previstas en la ley funcionen de una manera plena adecuada y eficaz por ejemplo el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas o el banco nacional de datos forenses en donde sabemos que hay esfuerzos incipientes para que pueda terminar de materializarse un elemento adicional es fundamental desde nuestra perspectiva como oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos reconocer y asumir la especificidad de la desaparición de personas el objetivo primario de este crimen es no dejar huella rastro y obstaculizar la investigación por lo que un determinado acercamiento ad hoc a la conducta criminal es fundamental en donde se preste la debida atención por ejemplo a las pruebas indiciarias y circunstanciales potenciar los análisis de contexto pero también robustecer la coordinación intrainstitucional e interinstitucional por eso saludo la presencia en esta jornada de lanzamiento de la guía tanto de funcionarios servidores servidoras públicas del ámbito de búsqueda pero también del ámbito de procuración de justicia efecto de favorecer esa articulación y coordinación sistémica y efectiva tratar obviamente y de manera primaria con dignidad y respeto a las familias y fortificar los sistemas de rendición de cuentas en torno a si se está o no aplicando en la práctica el protocolo homologado de búsqueda para que efectivamente se puedan materializar esas respuestas básicas dónde están las personas desaparecidas qué ocurrió quiénes fueron por qué lo hicieron en complicidad con quienes a quienes se afectó y lesionó con esta conducta criminal y cómo debe brindárseles la atención la protección y en la medida de lo posible la reparación integral y efectiva desde la oficina saludamos la presentación de esta guía que además se acompaña de un importante anexo en donde se incluyen de manera muy genérica breve y concisa como es el objetivo de la guía cuatro de los seis casos resueltos por tres comités de Naciones Unidas diferentes en los cuales se ha enfatizado la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de investigar de manera efectiva pero también exhaustiva rigurosa imparcial independiente transparente con un enfoque diferenciado y atendiendo debidamente el contexto y en esto pues debemos reconocer el trabajo de ideas que ha sido la institución organización de la sociedad civil primaria en México en favorecer esta línea jurisprudencial de los órganos creados por Naciones Unidas derivados de los tratados cuyo reitero paradigma jurisprudencial está incorporado adecuadamente en la guía finalizo señalando que desde la oficina saludamos este esfuerzo uno porque potencian un objetivo primordial combatir la impunidad en México en materia de desaparición de personas dos potencian a un actor en particular las familias quienes tienen el derecho a participar a saber y estar informadas de las investigaciones que se realizan y sobre todo tres comprometen a un actor imprescindible las fiscalías y demás autoridades competentes y responsables de la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas felicidades a Ideas a Lemar por esta guía y pues un éxito ahorita en la reflexión que es una reflexión muy creativa fructífera y esperanzadora muchas gracias muchas gracias Alan por tus amables y también profundas reflexiones y también por poner el debate sobre las necesidades que se tienen no solo en materia de la investigación sino también los compromisos de algunas de las fiscalías que se encuentran aquí presentes está también bueno le doy la bienvenida a Jairo Jairo quien es Adán Jairo García al encargado del despacho de la Fiscalía General de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca para darle un saludo Alan muchas gracias a la oficina sabemos que tienes algunos otros compromisos pero nos quedamos con esa reflexión estas palabras quedan grabadas las vamos a subir a las redes sociales para que las personas puedan consultarlas muchas gracias y como siempre un fuerte abrazo le doy la palabra a Roxana Roxana es directora del equipo mexicano de antropología forense y como ustedes observan dentro del documento dentro del texto hay una parte también importante sobre la investigación en materia forense esta parte fue desarrollada por el equipo mexicano por Roxana y también al día de hoy vamos a presentar una infografía que el equipo mexicano de antropología forense hizo sobre el protocolo homologado de investigación como un aliado estratégico de ideas en este proyecto con la Unión Europea pues bienvenida Roxana y te doy la palabra para que puedas introducir el tema del capítulo relacionado con los retos en materia forense en la investigación de casos de desaparición muchas gracias Juan Carlos muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy por acompañarnos y bueno pues reitero lo que menciona Juan Carlos ha sido una gran experiencia para el EMAP para nosotras como organización el poder haber realizado este trabajo en conjunto este junto con otras actividades en el marco de este proyecto y pues bueno esta colaboración me parece que nos ha enseñado a ambas organizaciones no solo desde toda esta parte operativa sino también un ejercicio que bien acaba de mencionar Alan García ¿no? cómo vinculamos las visiones entre las investigaciones forenses con la parte de litigio y creo que esto ha sido un gran aprendizaje que nos hemos llevado tanto ideas como el EMAP a partir de esta colaboración y sobre la que entonces también se debe ver ¿no? se debe reflejar también en la parte institucional el poder vincularse no sé si tuvo algún problema Roxana parece ser ¿no? con su conexión sí ya ya te escuchamos ¿ya me escuchan otra vez? muchas gracias entonces sí mencionaba que que bueno celebro esta esta colaboración y también vemos que esta podría ser replicable con respecto de la parte específica que tenemos en esta colaboración en la guía el análisis del contexto quisiéramos enfatizar algunos puntos que y para el cual los invitamos a consultarla primero el análisis de contexto esta ha sido una herramienta metodológica y un mecanismo que se pone digamos a disposición a partir de la ley en materia de desaparición forzada y que se considera que debe estar estructurada dentro de las instituciones pero siempre nos preguntamos un poco cómo hacerlo ¿no? ¿a qué se refiere como ese gran análisis de contexto que tanto se necesita que tanto se se exige pero también hacia dónde nos lleva esa herramienta? bueno en la guía quisimos enfatizar como los puntos clave que el análisis de contexto parte de identificar todas estas estructuras a nivel social político y cultural que están alrededor de la desaparición de una persona que están alrededor de este hecho delictivo que se está investigando y que nos permiten identificar patrones de criminalidad hablamos en México de que tenemos un gran número de casos que resolver un gran número de personas que buscar y entonces no podríamos irnos uno a uno identificando variables para ver cómo se conectan sino la idea es utilizar estos patrones de criminalidad que podemos observar para entonces ir atendiendo casos de manera macro que nos permitan ir hacia lo individual y entonces plantear resoluciones esto nos permite identificar eso patrones eventos pero también regiones y temporalidades específicas que entonces nos llevan a crear o a categorizar ciertas acciones o ciertas actividades delictivas y por otro lado siempre hay en esta en este ejercicio en este quehacer de investigación siempre tenemos ese análisis de contexto presente pero al mismo tiempo tenemos una local una gran número de localizaciones de contextos forenses entonces esto aunque está puesto como bien señalaba Linda como bien se ha señalado anteriormente por Alan aunque toda la normativa y en todos los protocolos está señalada las distintas herramientas de pronto los términos confunden entonces en esta guía quisimos enfatizar que hay una diferencia entre este análisis de contexto que nos va a permitir toda esa investigación de antecedentes y por otro lado el análisis del contexto forense un contexto forense entendido como ese lugar de hallazgo en donde encontramos tanto elementos humanos tanto lo conocemos como restos humanos como otra serie de indicios o evidencias que nos hablan de que ahí ocurrió un probable delito o que ahí podemos estar encontrando a una persona que estamos buscando y esto se tiene que abordar desde un trabajo también multidisciplinario en la introducción de materias como la antropología forense que conocemos desde el ejercicio de la antropología física y desde la arqueología que lo que nos permiten hacer es reconstruir todas esas circunstancias sobre las cuales ocurrieron los hechos que se están investigando y de esa manera poder estructurar la información porque así es como vamos a tener información a manera de espejo por un lado en el análisis del contexto forense tendríamos información que se materializó acerca de la experiencia del hecho delictivo y por otro lado en el análisis de contexto elementos que estamos buscando que se materialicen en algún lugar entonces esa es la digamos un poco la connotación hacia donde se enfocó este el material de la guía en este apartado número 10 y que tiene la intención de motivar un poco incentivar a que la participación de los especialistas forenses vaya más más allá de ser unos auxiliares solamente del investigación sino que también se involucre como parte sustancial de las investigaciones y al mismo tiempo se involucren en la parte del diseño del plan de investigación se involucra en la ejecución para que esto eficientice de manera mucho más pausible todos los actos de investigación que se llevan a cabo los actos de búsqueda y de esa manera pues tener resultados no solo mucho más eficientes sino también sostenibles y que también sean que podamos darle seguimiento bajo una línea de investigación entonces con esto cerraré por aquí antes agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes invitarles a que consulten la guía y bueno también en adelante la infografía que sea de utilidad tanto para las instituciones como para los colectivos de familiares y el resto de nuestros colegas forenses y otras organizaciones muchas gracias muchas gracias Roxana por tu intervención y bueno decir que en esta estrategia la inclusión de las metodologías de análisis de contexto y de la mirada forense en materia de investigación de casos es algo muy importante en esta dinámica de trabajo que hemos venido consolidando entre las dos organizaciones para poder exigir que las investigaciones cumplan con los elementos necesarios que se establecen también en la guía de investigación voy a saludar bueno también hay más de 90 personas conectadas a las colectivos a Martín a Vicky Garay a muchos compañeros que siempre han estado pendientes que trabajan y están trabajando desde los colectivos y las colectivas personas que están muy interesadas en este tema y bueno un saludo a todas aquellas personas y decirles que ahora vamos a subir al chat y hacer llegar ahora mismo en 10 minutos la guía el texto completo para que lo puedan consultar y ya se pueda descargar sin ningún problema desde nuestra página de internet quiero pedirle a la maestra Rosario Berber Rosario no sé si ya estás por allí para que tomes el uso de la palabra no sé si Rosario ya estás bienvenida maestra Rosario creo que tienes que encender tu micrófono muchas gracias por tu por tu acompañamiento desde la de la fiscalía de 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 Michoacán muchas gracias por por la participación y bueno te damos el uso de la palabra para que desde la institución desde la una fiscalía tan tan importante en la materia como es la fiscalía del estado de Michoacán y la dirección de derechos humanos a tu cargo pues puedas hacer algunas apreciaciones de este documento que estamos presentando el día de hoy adelante por favor sí muchas gracias muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan saludo y agradezco la invitación que le hacen a la fiscalía general del estado de Michoacán a Linda Ruiz a Juan Carlos muchas gracias por por la consideración bueno yo soy Rosario Berber y estoy en la dirección general jurídica y de derechos humanos de la fiscalía general del estado de Michoacán y previo a a comentar sobre el contenido de la guía quiero reconocer a ideas por la elaboración de este documento que pues resulta una herramienta muy muy buena para las personas para las víctimas sobre todo para los colectivos que brindan acompañamiento a las víctimas de desaparición toda vez que en muchas ocasiones pues las las leyes que elaboran los legisladores son de son muy técnicas son de difícil comprensión y resulta muy pues es complicado entenderlas para las personas para las víctimas que sufren el daño directamente entonces bueno pues este tipo de documentos tienen además un lenguaje sencillo y estaba yo leyendo que tiene como que fue resultado también de la visita que hizo el comité contra la desaparición en el año 2021 en donde se sugiere justamente la utilización de este tipo de herramientas que son documentos dirigidos más bien a la ciudadanía que son de más fácil comprensión y que bueno tiene la el objeto también de promover la aplicación de este protocolo homologado de investigación que surge en el marco de la conferencia nacional de procuración de justicia y me llama la atención también que que tiene una metodología que es muy práctica y que muchas veces nos hace falta también aplicar en las fiscalías tiene su diagrama tiene su descripción del proceso y tiene su diagrama de flujo lo que es de más fácil comprensión es más ilustrativo a veces los operadores los agentes del ministerio público los peritos y la policía se se pierden leyendo un montón de letras no y de artículos pero si tienen un diagrama de flujo les resulta también más práctico que es el paso por paso lo que tienen que hacer entonces por otro lado bueno en cuanto a a los objetivos de este protocolo homologado de investigación yo advierto que tiene un alcance que comprende solamente la investigación inicial y eso nos da un mensaje de que hay pocas carpetas de investigación que se judicializan por por el tema de la desaparición forzada que es un una problemática pues a la que nos hemos venido enfrentando viene algo de estadística también en relación a que son pocas tanto las carpetas que se judicializan en temas de desaparición como las sentencias que se obtienen a nivel nacional ley que hay 32 sentencias y bueno pues es un número muy bajo comparado con el número de casos de personas desaparecidas que existe en nuestro país esta aplicación de este protocolo homologado de investigación comienza precisamente con la con la presentación de la denuncia con la noticia criminal o el reporte o el informe de la comisión nacional o de las comisiones locales de búsqueda y finaliza justamente con la solicitud de audiencia inicial ante el juez de control entonces bueno yo celebro la elaboración de esta guía que ya es un primer esfuerzo y pues posteriormente lo que sigue es justamente la difusión que es lo que hoy se está haciendo pero que considero que deberá hacerse también en otras en otras oportunidades ya de manera muy muy específica en las fiscalías y entre quienes intervienen en la búsqueda y en la investigación como son las fiscalías como son las comisiones la comisión nacional de búsqueda como son las comisiones estatales es decir la difusión entre los operadores y las personas intervinientes que es principalmente a quienes está dirigida esta guía y también resulta necesaria la capacitación no solamente en cuanto al protocolo homologado tanto de búsqueda como de investigación sino también en cuanto a la pues la utilización de esta guía que aunque no es un documento vinculante pero sí resulta ilustrativo y orientador para los operadores pero sobre todo para quienes a los colectivos y para los familiares que brindan el acompañamiento y tiene que ver también bueno pues con los procesos de sensibilización capacitación y sensibilización de todas las fiscalías especializadas y de quienes laboramos en las fiscalías quiero decirles que en el caso de la fiscalía general del estado de michoacán la la fiscalía especializada tiene seis áreas seis unidades la primera es la de carpetas de investigación cuenta con una dirección de litigación una de policía de investigación cuenta con una unidad de servicios multidisciplinarios que hace a la vez el tema de servicios periciales cuenta con una unidad de análisis de contexto que ya en su momento también vimos la presentación de la utilización del análisis de contexto en delitos de alto impacto como lo es la desaparición forzada que también es un documento que realizó ideas y decirles que hace poco en el mes de abril hubo unas recientes reformas en el reglamento de la ley orgánica de la fiscalía de michoacán para incorporar una unidad de seguimiento una unidad de búsqueda y seguimiento para la identificación de personas fallecidas que es una nueva unidad que se está adscribiendo a la fiscalía especializada de desaparición que tiene como objeto coordinar los esfuerzos institucionales para una investigación eficaz y efectiva y a través de esta unidad se crea también una una comisión interna que viene a ser como lo que realiza la comisión estatal de búsqueda con quien también se está en coordinación es el comité institucional de búsqueda e identificación de personas y se integra por las diferentes áreas que tienen relación con delitos de alto impacto o que en diferentes carpetas de investigación se puede encontrar información que se encuentra relacionada con los delitos o con las investigaciones que se llevan a cabo en otras unidades administrativas lo cual es algo muy bueno porque muchas veces todo esto está desarticulado incluso las instituciones están desarticuladas de manera interna de tal forma que tienen información que puede servirles o que se encuentra vinculada con otras carpetas que están en otras áreas y no hay esa vinculación y esa coordinación aún siendo unidades administrativas de una misma institución y bueno este comité lo integran aquí en la fiscalía la fiscalía coordinadora que es quien encabeza a todas las fiscalías del estado obviamente la fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares la unidad especializada de combate al secuestro la unidad especializada en homicidio doloso la unidad la fiscalía especializada en feminicidio la coordinación general de policía de investigación y la coordinación general de servicios periciales entonces si ustedes pueden observar todas estas áreas tienen mucha intervención justamente en en el en la investigación de este tipo de delitos y ahora con este comité que se está creando esperamos poder articular mejor los esfuerzos institucionales de manera interna y obviamente también con la comisión estatal de búsqueda y bueno aprovechando la presentación de esta guía de esta herramienta que pone a disposición ideas pues también que dar o que surja de aquí este este compromiso de de la difusión de la guía de la aplicación de la misma y y que podamos en algún momento tenerlos aquí de manera ya sea presencial o o virtual con los los y las operadoras del tema de desaparición y de este comité que se está conformando el día de hoy creo que sería de mucha utilidad inclusive también bueno con los los comités y con los colectivos y familiares de las víctimas acá en el estado de Michoacán así es de que agradezco la invitación y bueno pues nos nos sumamos a este esfuerzo de ideas de difusión de esta guía muchísimas gracias excelente maestra muchas gracias y cuente con que si nos invita vamos a estar allí un poco el trabajo de ideas también es este de poder capacitar a los funcionarios y esta guía también tiene ese objetivo ¿no? entonces cuente con eso para que vayamos a la fiscalía y hagamos un taller con las con los funcionarios y funcionarias encargados de la fiscalía de la investigación de casos de desaparición excelente cuente con eso por favor y bueno ahora les comento a las personas que están conectadas que son más de 95 asistentes más otras personas que pueden levantar la mano cuando terminen los paneles y los panelistas las panelistas la maestra Sol el maestro Jairo García también estoy esperando que se conecte la maestra Marta Lidia coordinadora de la fiscalía general de la república en materia de desaparición y daremos la palabra a las familiares a las personas asistentes para que tengamos un intercambio pueden escribir en el chat sus preguntas sus intervenciones y o también levantar la mano y nuestra colega Linda dará el uso de la voz a las personas que están conectadas maestra Sol bienvenida como siempre es un mucho gusto que nos acompañes eres una aliada indiscutible de la sociedad civil de los colectivos las colectivas y de ideas has sido siempre una persona muy cercana en estos momentos sabemos que ya no estás al frente de la comisión de búsqueda del estado de México con lo cual quiero expresarte que es una decisión que nos entristece pero entendemos que hay mucho trabajo por hacer también fuera de las instituciones y que eres bienvenida a continuar aportando en estos procesos entonces pues adelante y tienes el uso de la palabra gracias muchas gracias muy buenos días gracias a todas y todos los presentes veo con mucho gusto que están tanto familiares como representantes de colectivas de colectivos personas de la sociedad civil y también compañeras y compañeros tanto de las fiscalías como de las comisiones de los dos órdenes de gobierno y también compañeras y compañeros que formaron parte importante y que al día de hoy pues se encuentran en otros ámbitos y como bien dice mi querido Juan Carlos pues sumándonos ahora como personas aliadas a la causa buscadora bueno yo siempre he de destacar las iniciativas que tiene ideas y en este caso pues sumado al equipo antropología mexicano de antropología forense agradezco muchísimo que se tomen siempre ese tiempo de generar los medios para que los instrumentos que realmente son bastante complejos para su análisis y estudio pues tengan una cara más amigable accesible y didáctica todas y todos los presentes sabemos que desde la publicación en el diario oficial de la federación el 17 de noviembre de la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda nació desde ese primer momento la clara necesidad de que se diseñaran dos protocolos en ese momento inexistentes uno era el protocolo de investigación el cual se hace hoy esta importante guía y otro el protocolo homologado de búsqueda en el caso del protocolo de investigación pues también recuerdo haber estado ahí sentada al lado de Juan Carlos tazando y construyendo este gran reto en materia de investigación yo me atrevo a decir después de conocer la integración de varios delitos que este es de los delitos sino yo podría decir el más complejo de investigar y de demostrar ante los órganos jurisdiccionales ¿por qué? porque no solamente nos encontramos ante el faltante de nuestra víctima sino de muchos elementos probatorios de qué fue lo que ocurrió de los delitos por excelencia de consumación oculta y que además en ese mismo momento que nace la ley nacían tipos penales nuevos tipos penales inexistentes no solamente en México sino en todo Latinoamérica recordemos que la gran aportación que hubo de las expertas expertos y sobre todo de las familias cuando impulsaron la ley en materia de desaparición fue la creación de nuevos tipos penales que se adecuaran a la fenomenología que estaba ocurriendo en nuestro país uno era la desaparición cometida por particulares la desaparición forzada pues ya tenía toda una historia pero la desaparición cometida por particulares no y se confundía con otros tipos penales que se quedaban cortos como era la privación de la libertad o en algunos de los casos adecuando y queriendo hacer que encajara en delitos ya atasados como era el secuestro muy difícil para las y los ministerios públicos el no solamente conocer estos nuevos tipos sino también el saber qué se requería para investigarlos es en el seno de la conferencia nacional de procuración de justicia cuando en el dos mil diecinueve se emite este protocolo homologado de investigación pero bueno he de decir con tristeza porque pues todos los días como primero como fiscal como comentaba mi querido Juan Carlos y después como comisionada pues me tocó presenciar que muchas compañeras y compañeros pues no conocieran a cabalidad este importante instrumento que como decía la maestra que me antecedió la maestra Rosario pues tienen un camino muy lógico y muy claro hacia dónde debe de dirigir sus pasos las autoridades investigadoras por otra parte nosotros observamos el deber de sumar a otras áreas que en ese momento no estaban establecidas como bien se refiere las unidades de análisis de contexto pero qué difícil para las personas que eran las detentoras de la investigación y que era yo así me atrevería a decirlo un puesto solitario donde toda la responsabilidad recaía en ese instante en la procuración de justicia tanto para la investigación como la búsqueda de las víctimas el sumar a otras instituciones a otros agentes y sobre todo el dar la oportunidad de dar vigencia al principio de participación conjunta de las víctimas que ojo ya no era la coadyuvancia que planteaba el artículo 20 constitucional ya hablaba de una participación directa tanto en los procesos de investigación y de búsqueda ya no como meros espectadores los familiares sino con voz viva con la la por que está suficiente para incluso sugerir algunos actos de investigación y también importante yo lo comento ahora como es comisionada el que en este protocolo homologado de investigación se hace mucha referencia de las comisiones ya de búsqueda ¿no? en este enlace importante que se hace para fortalecer la localización de las personas que nos hacen falta y que por ello pues yo lamento al día de hoy que siga la conferencia nacional de procuración de justicia desconociendo al protocolo homologado de búsqueda como un instrumento que están obligados a conocer es algo lamentable Juan Carlos y muchos expertos y expertas aquí presentes lo saben porque también intervinieron en esa construcción también en este instrumento de búsqueda se enuncian muchos actos de investigación importantes que tienen que generar las fiscalías y ninguno de ellos está contrario a la ley ni a los principios constitucionales pero bueno yo espero que en este caminar se logre que ambos instrumentos se consideren y se lleven a cabo como lo que son medios y herramientas necesarias para llegar a la verdad porque en este caminar entre la investigación y la búsqueda pues es imposible el establecer tramos delimitados de responsabilidad siempre y de manera permanente estaremos enlazados de manera importante por otra parte yo quiero agradecer infinitamente que más allá de esta cariz trascendente que es el tener un instrumento digerible para las y los servidores públicos de procuración de justicia y también de las comisiones de búsqueda porque como decía también están obligados a conocer a cabalidad de ellos se está acercando de nueva cuenta los instrumentos legales a las familias las familias leyendo esta guía podrán tener una idea mucho más clara de los procesos de investigación podrán intervenir de manera asertiva y lo más importante podrán exigir a puntualidad los derechos que durante la investigación les asiste debemos de caminar siempre hacia una formación integral de las personas profesionistas que intervienen en las áreas de justicia pero sobre todo cuando se tiene la visión precisa de que ya hay un instrumento como es el protocolo de investigación pues que se tenga una aplicación permanente y exacta que se vaya construyendo lo necesario para que tenga vigencia y que se transversalice el fundamento humanista que debe de haber siempre en la procuración de justicia y cuanto y más en los temas relacionados a los casos de esta tragedia humanitaria que es la desaparición yo quisiera cerrar simplemente refiriendo que como decían los compañeros que me anteceden es muy importante que se difunda este instrumento no solo en todas las fiscalías que al día de hoy aplican sino también en las comisiones de búsqueda en las comisiones de víctimas y que se convierta en una guía como lo es práctica operativa y que esté en cada uno de los escritorios de quien les toca y nos toca acompañar los casos de desaparición pues sin más agradezco de nueva cuenta la amable invitación para dar estas palabras y este este saludo a esta nueva iniciativa de ideas y pues esperemos que sea para bien de muchas y muchos de los servidores públicos de nuestro país pero también de otras latitudes muchas gracias muchas gracias doctora Sol y bueno pues decirle que esta usted invitada a que ahora como parte de la sociedad civil nos acompañen algunos talleres de formación y capacitación y abrir estos espacios que son muy necesarios ¿no? sobre todo las experiencias que se ha tenido que han tenido personas como usted también desde hace muchos años en la construcción de protocolos y en la investigación de casos exitosos de consignación judicialización y condena también de personas acusadas de delitos tan graves como la desaparición el feminicidio y otros casos pues bueno nada más aprovechar también pues para saludarla y decirle que es usted bienvenida en el trabajo conjunto con la sociedad civil gracias no se vayan todavía por favor seguimos y le voy a dar la palabra ahora al vicefiscal Jairo García Jairo desde la ciudad de Oaxaca conectado muchas gracias por la participación y también bueno se está conectando la representante de la Fiscalía General de la República también ahora la presentaremos que también va a querer dar algunas 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 palabras Jairo bienvenido muchas gracias y es un saludo que desde la Fiscalía de Oaxaca nos acompañe en estos procesos también de participación de formación y tienes la palabra buenos días gracias Juan Carlos gracias gracias a la doctora Sol bueno creo que tienes problemas de audio Jairo no sé si no se te está escuchando bien si quieres de pronto intentar ahí ahí me escucha mejor perfecto perfecto se escucha muy bien adelante sí bueno tengo aquí unos problemas con la conexión también pero agradezco mucho y reitero nuevamente a todas las compañeras que están presentes yo la verdad he leído un poco detallado la guía que tuvo a bien compartirme no es algo que desconozcamos toda vez que ya se había publicado el protocolo homologado de investigación sin embargo es un documento que nos ayuda muchísimo a comprender pues con más sencillez las acciones de investigación que como agentes del ministerio público tenemos que llevar a cabo de manera urgente de manera inmediata y analizando cada uno de los resultados de esas acciones para ir trabajando con más hipótesis ¿no? generando más acciones o actos de investigación tendientes tanto a la búsqueda y localización como a la investigación para poder determinar la existencia de probables responsables ¿no? en la desaparición de una o más personas no cabe duda que estamos ante la necesidad de seguir formando personal capacitado este personal técnico científico y especializado altamente capacitado con estándar internacional para seguir conociendo estos delitos que nos aquejan y que son sumamente complejos no creo que ya hace un momento habían mencionado el número de sentencias que tenemos a nivel nacional y creo que esto nos hace ver lo difícil que es poder llegar a una sentencia o investigar este tipo de delitos también como viene en la guía y como bien lo mencionó la directora general del equipo mexicano de antropología forense en el apartado de lo que es análisis de contexto si bien es cierto habla en general ¿no? de crear estos documentos ¿no? multidisciplinarios también es bien importantísimo desde nuestro trabajo el conocer el contexto de la jazz porque eso nos dice mucho ¿no? al momento de localizar un cuerpo o restos ¿no? ahí podemos conocer mucho de qué es lo que pasó cómo pudo haber llegado ahí todos los indicios que podemos encontrar ¿no? y toda todo lo que viene en la guía tenerlo muy en cuenta al momento de conocer estos delitos de llevar a cabo estas investigaciones pero creo además también que independientemente de la capacitación que se le puede dar al personal creo que hay algo muy importante que se debe tomar en cuenta y creo que es que la gente debe tener vocación de servicio la vocación para poder atender a las víctimas ¿no? porque creo que uno o sí de los temas más importantes que he escuchado yo que se aquejan pues muchas familias es de la poca empatía o sensibilidad de los funcionarios públicos de los servidores para con ellos ¿no? de no generar esta empatía de que no acuden a las fiscalías o a las comisiones por un gusto ¿no? porque se levanten el día de hoy y pudieran decidir hoy quiero ir a las fiscalías o quiero ir a la comisión o como no se desaparece mi familiar están en una situación que no decidieron estar ¿no? y es parte de lo que nosotros tenemos que entender y comprender ¿no? de una manera muy sensible cuando acuden con nosotros que lo que quieren es saber en dónde está su familiar cómo se encuentra su familiar y generar estas acciones inmediatas y que están bien claras y bien establecidas en la guía que en lo particular la verdad me gustó mucho es un documento que a la brevedad voy a estar compartiendo con todos mis compañeros agentes del ministerio público para que puedan conocer prácticamente el ABC de cómo actuar en estos delitos no sé si me estoy escuchando perfecto se te escucha muy bien excelente bueno también creo que a veces desde las instituciones vemos con mucha resistencia la intervención de la sociedad civil de organizaciones no gubernamentales ¿no? como hasta hasta cierto punto con molestia de bueno tú a mí no me vas a venir a decir qué tengo que hacer o cómo lo tengo que venir a hacer sin embargo yo agradezco y celebro mucho esta guía agradezco mucho a Juan Carlos que me haya dado la oportunidad de estar presente el día de hoy pero sobre todo de trabajar con él en el tema que traemos muy pendiente y muy de la mano ¿no? en el tema de Jesús Israel Moreno Pérez que es uno de los anectos que vienen al final de esta guía y que es una deuda que como Estado mexicano y sobre todo como el Estado de Oaxaca tenemos con el señor Carlos y contigo y con toda la sociedad en general ¿no? y trataremos de hacer un mejor trabajo no nada más en ese caso sino en todos los demás a partir de también de poder implementar o compartir esta guía y las capacitaciones que se puedan dar ya sea entre nosotros ¿no? las personas tenemos muy buenos agentes del Ministerio Público que pueden capacitar a otros compañeros pero también a lo mejor aprovechar lo que había comentado la maestra Rosario Berber ¿no? de buscar una capacitación por parte de ideas para la Fiscalía General y el Estado de Oaxaca ¿no? en este protocolo y en el protocolo homologado de búsqueda que independientemente de que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia como lo comentaba la doctora a lo mejor no lo quisiera reconocer ¿no? es un instrumento que nos sirve a nosotros la ley es clara y la ley establece que las fiscalías tenemos la obligación tanto de buscar como de investigar creo que ha sido esta parte de la resistencia a estos nuevos cambios que ya ni tan nuevos ¿no? pero si seguimos en esta resistencia y no lo vemos que todo es en aras de apoyar o en aras de buscar esa pregunta que tanto se hace en los familiares de las personas desaparecidas ¿en dónde están? ¿qué pasó con ellos? ¿no? entonces no es un tema de comisiones contra fiscalías sino es el tema de sumar los esfuerzos esfuerzos y sobre todo las voluntades ¿no? y perdón que tome como ejemplo a la doctora Sol pero de verdad que es una persona que siempre ha dado ese ejemplo de nunca poner una resistencia y siempre ver la manera de cómo sumar ¿no? yo la verdad mi admiración para ella mi admiración para la maestra Rosario Berber ¿no? para la directora general del equipo mexicano de antropología forense que también aprovecharía para en determinado momento buscar un acercamiento con el equipo mexicano para trabajar más de la mano ¿no? y a lo mejor generar algunas acciones tendientes a obtener buenos resultados en las acciones de búsqueda y en las acciones de investigación me comprometo a compartir me comprometo a estudiar más detalladamente esta guía los diversos protocolos y socializarlos con mis compañeros agentes y mis compañeras agentes del ministerio público y aún así solicitaría el apoyo de todas y todos ustedes para querer o para seguir formando estas redes de apoyo en aras de obtener buenos resultados para las familias de personas que están desaparecidas sería mi intervención Juan Carlos excelente muchas gracias vicefiscal gracias por participar pero también pues por expresar este deseo de articularnos mejor entre sociedad civil y autoridades creo que si empezamos a deconstruir la dinámica de necesidad de que debemos participar conjuntamente y articular esfuerzos vamos a poder avanzar en la investigación de este delito yo no creo que haya otra manera de investigar este delito tan complejo sino es precisamente garantizando la participación de la víctima pero también la representación de las organizaciones y las autoridades en una triada que puede ser muy beneficiosa para combatir el delito frente a los agresores que cometen estas conductas por eso para nosotros es un orgullo que esté en la Fiscalía de Michoacán la Fiscalía de Oaxaca que esté la maestra Sol desde parte hasta hace unos días de la Fiscalía de la Comisión de Búsqueda del Estado de México y quiero agradecer ahora a la maestra Carla Bautista que está aquí se conecta en nombre de Marta Lidia Pérez quien es también la fiscal de la Fiscalía General de Desaparecidos de la Fiscalía General de la República sabemos que siempre Marta Lidia está corriendo con mil cosas tiene a cargo nada más ni nada menos que la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la institución más importante del país que la Fiscalía General de la República y entendemos pero nos acaba de enviar un saludo y dice que le salió una situación importante que atender pero ahorita está aquí con nosotros Carla Bautista que es directora de área en la Fiscalía que conoce perfectamente el funcionamiento de la Fiscalía y bienvenida Carla para que por favor nos puedas dar algunas palabras sobre la guía nosotros sabemos que para la Fiscalía General el área de análisis de contexto han sido siempre unos aliados de ideas en estos procesos de construcción pedagógica les dimos a ustedes la guía antes de publicarla y nos hicieron muy buenas observaciones muy buenas observaciones detallaste muchas observaciones y también aquí hay que reconocer la Fiscalía del Estado de México que en el proceso de construcción nos dio observaciones sobre el contenido de la guía es decir tuvimos un proceso también participación decirles antes de darte la palabra Carla que las personas que quieran participar en cuanto tú termines vamos a abrir los micrófonos para que hagan intervenciones preguntas y también decirles que subimos la guía ahorita en breve cuando terminemos el evento la vamos a subir al chat para que podamos tener allí la puedan descargar adelante por favor bienvenida Carla buenos días a todos y a todas es un placer estar aquí con ustedes a nombre de la maestra Marta Lidia Pérez Gómez mi titular la fiscal especial en los delitos de desaparición forzada les manda un abrazo muy cordial y pues bueno iniciaré señalando como ya lo han mencionado todos y todas que el trabajo de las fiscalías ha cambiado nos obliga a cambiar justamente la necesidad el impulso el trabajo con las familias la suma de ideas y de voluntades coincido perfectamente con el vicefiscal que hace un momento nos regalaba estas palabras y las cuales retomo ya que este instrumento con un lenguaje sumamente sencillo concreto directo creo que permite el desarrollo de justamente muchas ideas y del protocolo de una forma concreta establecería yo que el papel de las fiscalías de todas las autoridades pues es este la suma de esta voluntad institucional para cambiar para abatir para combatir el delito de desaparición sin duda sin duda alguna es una labor constante y una labor de cambio porque a diario como bien comentaba el vicefiscal las familias se acercan a nosotros y no es un deseo como tal llegar aquí a las oficinas entonces particularmente la maestra Marta nos ha instruido a todos los compañeros a cambiar esta imagen dura o esta imagen compleja de los servidores públicos que no brindan apoyo que no brindan ayuda que no brindan la palabra lo primero lo primordial ahora para nosotros en esta nueva gestión es justamente escuchar a las familias la parte de escucha resulta esencial porque al final del día pues crea esto crea justamente este tipo de instrumentos que ahora estamos comentando en los cuales permite establecer de una manera clara ideas tan importantes como nosotros como fiscalía celebramos particularmente el apartado señalado tanto de plan de investigación como el número 8 que es el modelo del proceso de investigación aquí observamos cómo trabajar en equipo de una manera metódica de una manera ordenada permite la suma de un buen trabajo tanto de el personal sustantivo como de testigos como de las comisiones pero particularmente de las familias que nos acompañan y que día a día suman y coayuvan con el agente del ministerio público en la parte que les toca y en ocasiones hasta un poco más esta manera de escucha para nosotros de las familias es decir escuchar a las familias entender cuáles son las necesidades atender este plan de investigación desde tres vías sencillas a nosotros nos funciona desde la parte de generar las acciones de búsqueda desde un enfoque diferencial desde un enfoque especializado trabajar con la policía en las acciones de investigación teniendo un plan de investigación concreto un plan de investigación real con plazos o acortar los plazos que eran de mediano a largo plazo generar hipótesis que puedan ser alcanzables que podamos ir avanzando en torno a la investigación y así poder ofrecer a las familias de una manera periódica y permanente pues avances y finalmente pues el apoyo y la atención psicosocial digamos que en estas tres vertientes nosotros celebramos este documento porque observamos que justamente pues atiende a las necesidades que como fiscalía enfrentamos todos los días finalmente destaco pues la oportunidad de que los agentes del ministerio público como en ocasiones pasadas con proyectos de esta envergadura de esta importancia pues puedan conocer justamente de una manera de una manera sencilla y de una forma cálida porque eso es lo que me parece que representa para mí el documento y también para mi institución pues justamente el trabajo del protocolo de investigación añadiría finalmente que la actualización al protocolo a las legislaciones es muy importante porque esto nos permitirá dar cabida o entrada a nuevas propuestas a nuevas metodologías o quizá la inclusión de temas tan importantes o tan certeros para continuar como es la cuestión de los derechos humanos y que todo esto se encuentre coordinado con el código nacional muchas gracias agradezco esta presentación por parte de la fiscalía es breve pero creo que de esa manera he querido copiar de la misma forma que debe ser breve que debe ser conciso y directo el mensaje que pensamos proponer y pues muchas felicidades al litigio estratégico gracias muchas gracias licenciada Carla por sus palabras por favor no se vaya quédese por ahí conectada vamos a darle y agradecemos nuevamente a la apertura que siempre ha tenido la fiscalía la procuradora Sara Irene fiscal Sara Irene Herreras con quien hemos tenido desde hace muchos años un trabajo también de construcción ella designó una persona también para hacer observaciones y comentarios a la guía y fue muy muy constructiva la participación de la fiscalía general nosotros creemos obvio que este documento sin ustedes porque está hecho para las fiscalías para la aplicación de los funcionarios no hubiese tenido la fuerza si no la hubiésemos compartido y afortunadamente logramos observaciones y comentarios muy atinados en el proceso de construcción del documento y quiero públicamente agradecer a la fiscalía general a la fiscal Sara Irene Herreras y también a la maestra Marta Lidia Pérez un ensindo quien coordina la fiscalía desaparecidos y por favor envíale de parte del equipo de ideas y de todas las personas un saludo para que podamos después también continuar avanzando en el proceso de aplicación de la guía voy a pedirle a Linda y Martín Villalobos se va a conectar ahora para hacer alguna intervención Martín es también una persona muy reconocida en el tema familiar de personas desaparecidas vamos a pedirles a las panelistas que se queden unos 10-15 minutos para ir cerrando ya la actividad les agradecemos mucho le voy a dar la palabra a Linda porque nos va a presentar ahora de manera breve una infografía además de la guía una infografía que hizo el equipo mexicano de antropología forense la tenemos en nuestra página de internet y bueno y a renglón seguido le daré la palabra a Martín adelante Linda por favor muchas gracias muchas gracias gracias maestro Juan Carly les voy en el char ya hemos compartido la liga de acceso para descargar tanto la guía de protocolo homologado de investigación también está adjunta la infografía de forma muy gráfica y sucinta lo que significa el protocolo homologado de investigación y incluso incluido los derechos que tienen las víctimas en la participación dentro de las investigaciones entonces igual les quiero compartir cómo fue construida la guía en conjunto y realizada por parte del equipo mexicano de antropología forense aquí se detalla qué es el protocolo homologado de investigación cuáles son los elementos que componen todo el proceso de investigación y como la piedra angular del protocolo homologado de investigación qué es el plan de investigación qué significa el plan de investigación la importancia de definir el tema de las hipótesis de los objetivos de las actividades de toda la agenda del caso la capitalización que debe realizarse con la participación de peritos policías agentes del ministerio público la incluida la participación de las víctimas viene a detallar claramente todo el tema del análisis de contexto como tal y ya posteriormente todo lo que mencionaba la maestra Roxana frente al análisis de las condiciones de contexto forense como un elemento fundamental esta es una guía también una infografía también que da la información de forma muy certera y que también pues permite tener un acercamiento complementario también y añadidura a lo que está descrito en la guía del protocolo homologado de investigación y al final se concluye de cuáles algunos de los derechos que tienen los familiares de las víctimas dentro de la investigación de las desapariciones forzadas y las desapariciones cometidas por particulares esta guía esta infografía como les mencioné estará también en el link de descarga que hemos colocado en el chat y que también ustedes pueden consultar igualmente mediante las redes sociales de ideas en Facebook en X o en Instagram ahora bien vamos a abrir el uso de la voz para la participación de Martín Villalobos que voy aquí para que pueda expresar la pregunta o los comentarios que quiera hacer al respecto adelante Martín bienvenido muchas gracias muchas gracias a todos los participantes la verdad es que desde las familias saludamos con muchísimo interés y con mucho gusto la presencia de esta guía porque en ella vemos pues no solamente un elemento y una herramienta que seguramente nos va a ayudar a clarificar a orientar porque lamentablemente también en muchos casos en muchos lugares pues somos las familias en las que tenemos que estar empujando hacia dónde las líneas de investigación y esto yo creo que pues va a rugirse mucho la participación de las familias y nos va a permitir también en términos de exigencia y en términos de la generación de la debida diligencia el poder generar rutas claras y concisas para poder llegar al fondo de las investigaciones cuando nos metimos en el tema de la ley general sabíamos que una vez aprobada tendría que pasar mínimo 10 años para empezar a notar estos impactos de su implementación y hemos venido viendo cómo a través del aporte de instrumentos como este que no es el único que ha aportado digamos ideas entre otras organizaciones nos han permitido crecer y fortalecernos en el entendimiento de la defensa de nuestros derechos en el entendimiento de de hacer esta dupla con los ministerios públicos con las comisiones de búsqueda para poder enfocar y encauzar las diligencias que creemos se deben de realizar para poder encontrar nuestros excesos sin embargo vemos que esto también sin duda pues va a permitir que plantear un reto digamos a lo que son las fiscalías que pues tienen que darse la oportunidad de que a través de esto el robustecimiento de esta metodología de proceso así tan claro como se mira en este mapa pues pueden ayudar a judicializar los casos y con ello generar mayor oportunidad para las familias en el acceso a la justicia y la verdad pero también plantea el reto de generar voluntad de las fiscalías en capacitarse y especializarse en áreas tan complejas como estas lamentablemente hay también mucha rotación de personal y mucha ausencia de personal mismo dentro de las propias fiscalías de las instituciones que si va a ser importante que como se mencionaba las personas que se especialicen en esto pues puedan permanecer y puedan de alguna manera transmitir esa experiencia que se va generando con el transcurso del tiempo y desde luego pues pedirle a ideas que no se olvide de las familias y pedirle que también consideren que pueda haber talleres para las familias porque si bien la guía es práctica y está muy clara creo que si sería muy importante el que se pudieran generar algunos talleres para los familias para poder comprenderla mejor y en este sentido pues nos empodera de una manera más grande y pues darle las gracias por el esfuerzo por estar siempre mirando hacia los puntos en donde se debe de fortalecer esas áreas para la implementación de las leyes y de las políticas públicas nuestro reconocimiento Juan Carlos ideas y a todos los que están aquí y todos los que participaron en la generación de esta idea porque sin duda esto va a marcar también una sesión después porque ponerla en práctica va a generar seguramente cambios sustanciales y exigencias más ordenadas y documentadas de parte de las familias y esto nos permite arribar a procesos conjuntos donde podamos de manera general entre todos ir resolviendo este gran problema que enfrentamos a nivel nacional muchas gracias y Juan Carlos un abrazo y el reconocimiento por estos esfuerzos a todos los panelistas y especialmente a mi doctora solicito que le admiramos le reconocemos y que con gratitud pues seguramente nos estaremos encontrando porque es un gran 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 pilar para los amigos gracias gracias Martín por tus queridas palabras y cariñosas también y creo que has retomado también el sentir de muchos de los familiares sobre la necesidad que tenemos de continuar el proceso de empoderamiento cuenta con eso con que nos comprometemos también a presentar esto en un taller que convocaremos un taller ya sea vía sun o presencial en algún momento en las reuniones ya sea el movimiento nacional por nuestros desaparecidos o en cualquier otro espacio para hacer el taller de 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 validación digámoslo así de este de este documento y bueno vamos a terminar ya igualmente le voy a dar la palabra a Arnulfo quien está solicitando la palabra adelante Arnulfo por favor te presenta si adelante tienes la palabra Arnulfo Félix adelante debes abrir el micrófono para que puedas parece que no Arnulfo si alguna de las personas que están dentro de los participantes igual quiere participar adelante pueden alzar la mano aquí tenemos la participación incluso de Julio Mata que felicita a Ideas y además por el esfuerzo para que servirá para todas las autoridades para los familiares que se cumpla como tal con la implementación de la guía pues justamente por el desconocimiento mismo que tienen varias autoridades frente a la implementación entonces muchísimas gracias Julio no sé si alguna persona tenga quiere hacer alguna participación o pregunta frente al desarrollo de la guía del protocolo homologado de investigación también saludo a Virginia Garay Vicky un saludo también que también es una activista muy reconocida miembro del Consejo Nacional Vicky dice que es muy valiosa la guía y es una forma de conocer los pasos para sacar adelante el flagelo que estamos sufriendo bueno pues entonces no sé si ya lo puedes compartir ya compartiste la guía del chat ahorita lo vamos a subir a redes sociales también para que se pueda distribuir y dar difusión de manera masiva y no queda más que agradecer ha sido una presentación muy puntual muy constructiva y pues agradecer a la maestra Rosario por la asistencia un saludo a la linda ciudad de Morelia y también agradecer la invitación para ir a compartir con ustedes y con tu equipo la fiscalía la presentación de la guía en su momento también quiero agradecer a la maestra Carla en representación también de la maestra Marta Lidia un saludo también y ya hemos dicho varias veces que Sol es una persona a la que queremos de manera entrañable y bueno pues siempre vamos a seguir conversando y estando conjuntamente trabajando en estos procesos le agradezco a las personas que han estado conectadas y en nombre de IDEA del equipo mexicano Antropología Forense en nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos con el apoyo de la Unión Europea y darle las gracias Roxana al equipo de LEMAT también muchas gracias por todo el apoyo bueno seguimos gracias ha sido muy importante su participación y bueno un fuerte abrazo para todas y todos las personas que están conectadas muchas gracias que estén muy bien gracias gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo a todos y a todas gracias gracias gracias